Y bueno, vamos a continuar, entonces tenemos aquí el segundo paquetito con las piezas ya que nos manda el fabricante, como vimos aquí nos manda unos listones de madera, nos manda unas guillas también para armar, ahí están, unas guillas metálicas, aquí tenemos mucho material, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner aquí para ver realmente qué es lo que nos manda el fabricante, vamos a empezar con el primer paso, vamos a coger esta barra que es un poco larga, que tiene los agujeros en el costado y luego tiene estos dos en el medio, ¿vale? Como ven, aquí también tiene otros agujeros, ¿de acuerdo? Así que la vamos a coger y la vamos a situar de esta manera, ¿vale? Vamos a coger esta también, que es un poco más gorda, gruesa, que tiene unos agujeros en el lateral, ¿de acuerdo? Aquí tiene otros dos, entonces la vamos a poner de esta manera, situamos los agujeritos estos con estos y vamos a coger los tornillos pequeños, ¿vale? Ahí está, una vez encajados en su sitio, con la llave ahí en que nos manda el fabricante, lo acabamos de apretar bien. Una vez que tenemos ya esto apretado, lo que vamos a hacer ahora es preparar las demás tablas, vamos a coger estas tablas que tienen unos agujeros en este sentido, ¿vale? Dos, cuatro, cinco y dos aquí, lo situamos así de esta manera, ahí está, y vamos a coger ahora los tacos de estos hilos de madera, que pondremos uno por aquí, ahí está, y cogeríamos también los tacos estos con los tornillos como una especie de taco gris, lo pondremos aquí, ¿vale? Y hacemos lo mismo al otro lado, taco de madera, ¿de acuerdo? Tenemos que tener algo así parecido, ¿vale? Con esto lo que voy a hacer, meterlo un poquito más, y este sería apretarlo un poco con el destreñador de estrella. Y esto, si nos tendría que quedar así, ¿de acuerdo? Hacemos esto así por la otra tabla. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger nuestra tabla y la pondríamos por aquí, de tal manera que nos tendría que encajar así. Hacemos lo mismo con la otra, ahí está, la vamos a meter por aquí. Ahora vamos a coger estos tacos finitos y lo ponemos en la parte atrás de la tabla. Ahí está. Una vez que hemos tenido ya, hemos montado esta parte, como ven, la tenemos así de canto, ¿de acuerdo? La hemos parado por falta de espacio. Así que ahora vamos a proceder a montar esta parte de arriba. Esta parte del mueble, digamos, la que tienen los agujeros estos gorditos, ¿vale? Para que los situáis más o menos. Lo vamos a montar de esta manera así, ¿de acuerdo? Así que como si fijas, le damos un poco así con la mano para que entre. Así que vamos a coger los tornillos largos que nos manda el fabricante y los ponemos aquí. Nos tenemos que acordar de que esto tendría que quedar bien arrasado. Vamos a poner los otros por aquí. Ahí está. Una vez que lo tenemos encarado ya, cada tornillo en su sitio, vamos a ayudar con la llave de alguien que nos manda el fabricante. ¿De acuerdo? Como ven, tenemos muy poco espacio aquí. Lo estamos intentando hacer de la mejor manera posible. Estos tipos de muebles solo se pueden montar en el sitio, digamos. No lo podemos montar fuera de lo que es la habitación. Si no, no nos entraría con la puerta. Así que lo estamos haciendo de la mejor manera que podamos. Una vez que hemos ya apretado todos los tornillos, como ven, tenemos ya la estructura esta también acabada. Ha llegado bastante bien. Ahora vamos a proceder ya con el siguiente paso. Que va a ser, el siguiente paso sería, con estos dos tapones, los vamos a poner en la parte de abajo. Así, de esta manera, para luego apretar bien, digamos, gerar esta pieza para que nos coja el tornillo. ¿Vale? Pondremos uno así. Y pondremos otro al otro lado. Ahora, el siguiente paso, vamos a poner estas escuadritas, como ven, tienen una forma así, un poquito rara. Esta parte que tiene tres agujeros, la pondremos hacia este lado. Y lo vamos a atornillar con estos tornillos que nos envía el fabricante. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner uno por aquí. Nos ayudamos con el destornillador. Ahí está. Vamos a poner los cuatro. Bueno, ya que tenemos las escuadras ya hechas, así que el siguiente paso sería coger la madera esta. Es una madera alargada, con unos agujeros así de medio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es prepararla. Y vamos a poner esos tacos, esos tornillos y todo eso. Así que vamos a coger unos tornillos con unos plastiquitos grises y los vamos a poner aquí. Vamos a poner uno por aquí, otro por aquí. Y otro por aquí. Y ya vamos tres y nos falta el cuarto. Y lo vamos a poner aquí al final. Lo apretamos de esta manera. Esto es muy sencillo. Simplemente apretar. Y como que tiene un tope, sabemos que no tenemos que pasar ese tope. Ahora vamos a coger los tapones estos, unos tacos más gruesos. Y los tendremos que poner, o bien, yo recomendaría ponerlo en la tabla esta. El fabricante nos dice que tenemos que ponerlo aquí. Cogemos los taponcitos estos, ¿vale? Que los podemos meter de esta manera. Ahí está. Giramos y quedaría apretado. Vamos a seguir salvando nuestra estructura. Vamos a coger este listón, o esta barra así un poquito delgadita. Y la vamos a atornillar aquí, en estos puntos. Con los tornillos cortitos de este tamaño, para este modelo, lo metemos por este agujero. Ahí está. Nos ayudamos con la llave ahí. Ahí está. Vamos a meter el otro por aquí. Ya tendríamos esto puesto y acabado. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase. El siguiente paso sería ponerle las ruedas a nuestro mueble, ¿vale? Le ponemos así, de esta manera, ¿de acuerdo? Nos trae seis ruedas. El fabricante nos manda las ruedas completas. Así que vamos a coger estos tornillos que nos manda el fabricante. Son de estrella. Y vamos a montar las ruedas de esta manera. Vamos a coger primero, las situamos. Así, encaramos el tornillo. Y con el destornillador de estrella, nos ayudamos a que se meta el tornillo en el vuelco. Metemos el otro por abajo. Aquí para los gustos colores. Hay algunos que les gusta hacerlo con el destornillador de estrella. Y otros les gusta hacerlo con la máquina de atornillador. Una atornilladora pequeña que no tenga mucha fuerza como esta, ¿vale? La pones en modo tornillo y la pones al mínimo para, digamos, para no dañar la manera. Vamos a cogerucken. Bueno, una vez que hemos puesto ya las ruedas, tenemos una gran parte ya del mueble acabado. Aquí vamos a rectificar un error. Antes habíamos puesto esta tabla así y resulta que tendría que ir de esta manera. No nos hemos dado cuenta, lo corregimos y ya está. Lo aflujamos, lo levantamos y le damos la vuelta y lo ponemos de esta manera así. ¿De acuerdo? No pasa nada, suele pasar, suele ocurrir. Así que no pasa nada. Lo apretamos otra vez. Y a correr. Muy bien, ya tenemos nuestra gama ya medio acabada. Vamos a seguir, vamos a poner estas escuadritas que nos lo manda el fabricante. ¿Vale? Esto va con estos tornillos también. Así que los vamos a poner en la esquina. Nuestra escuadra. Esto tiene que quedar así. Como si fijan, esto lleva cuatro tornillos. Así que vamos a poner la otra en el otro lado. Ha quedado así de esta manera. Bastante bien por aquí. Está arrasada. Así que vamos a continuar ya con otras cosas. Bueno, vamos a continuar instalando lo que son las guías de los cajones. Y tenemos que fijarnos, o sea que hay guías que son de izquierdas y otras de derechas. Vamos a situar las piezas de esta manera. ¿Vale? Se tienen que tener en cuenta de que la rueda queda la parte de abajo. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver que los encajen aquí. Este sería así. ¿Vale? Pero a la contraria. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner otra vez aquí el tornillo. Ahí está. El destornillador de estrella. Ponemos el otro. Muy bien. Vamos a continuar haciendo lo mismo en el otro lado. Bueno, una vez que hemos puesto las guías, ahora vamos a poner este carril o este ángulo que va en el lateral de la cama. Vamos a ver. Este es igual que el que habíamos puesto al principio. ¿De acuerdo? Como ven, trae los agujeritos redondos y estos agujeritos un poco alargados. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner así de esta manera. Vamos a empezar a ponernos con estos tornillos que nos manda el fabricante. Vamos. 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 Vamos por aquí. Y así. Vamos poniendo todos hasta tenerlos ya todos puestos. Son ocho tornillos Y iremos poniéndolos todos ¿De acuerdo? Vamos a poner estas piezas de plástico ¿Vale? Como se fijan Esto es una especie de soporte o algo Que ya lo iremos viendo Porque me da a mí que dispararía de alguna otra tabla O lo que sea, ¿vale? Entonces esto va así de esta manera Ponemos primero la pequeñita Y después le ponemos La otra pequeñita por el otro lado Vamos a poner una de las grandes por abajo Con el tornillo este y el espárrago Lo metemos por aquí abajo Muy bien Y ahora otra grande Y el capuchón Que lo tengo por aquí El capuchón Entonces ahora lo que vamos a hacer Es apretarlo todo entre sí Así de esta manera Apretando bien Y como me marca aquí las flechas Esto debería de ser Que se puede Gerar O Llevar Como ves Hacia derechas Por tierras Esto debe ser de algo importante Que lo iremos descubriendo después Así que vamos a seguir poniendo esto El otro por arriba La pieza grande por abajo La otra por arriba El tornillo con espárrago En mi caso por abajo Ahí está Y el capuchón por arriba Y ahora solo falta apretar Y ya está Ya lo tenemos Vamos a apretarlo Con otra llave Con otra llave por abajo Así Evitamos que se gire el tornillo Muy bien Ahí está Lo vamos a dejar así Para abajo Este también Lo vamos a apretar Con las dos llaves Ahí está Y lo vamos a dejar Para abajo Luego ya veremos De que sirve esa pieza Y que es lo que hace Ahora Para ir terminando Vamos a montar ya los cajones Vamos a seguir con estos pasos Antes de empezar ya con los cajones Lo que voy a hacer es Intentar ya meter esta parte Por debajo Entonces Como no tengo mucha ayuda Lo que voy a hacer es Intentar dejarla Digamos Esta parte levantada Para poder meter la otra ¿Vale? Así que lo vamos a hacer De esta manera Con los cartones ¿Vale? Vamos a poner una por aquí Voy a intentar Meterla así por abajo Ahí está Poco a poco Muy bien Ahora Me voy a quitar el cartón Le quito el cartón Del otro lado Y ya tendríamos Lo que es la estructura Ya En su sitio ¿Vale? Bueno Vamos a continuar Preparando Lo que son los cajones Lo primero que tenemos Que coger es Los tornillos estos Con los tacos Grises Lo metemos aquí Así de esta manera ¿Vale? Otro por aquí Muy bien Y vamos a hacer lo mismo En las cuatro partes Así que vamos a continuar Otro por aquí Y esto Lo vamos a poner aquí Los tacos Estos finitos De madera ¿Vale? Lo vamos a meter aquí Ahí está Los cuatro Ahora lo que vamos a hacer Es coger Una de las maderas Pequititas ¿Vale? Aquí tenemos cuatro Como ven Y vamos a meter Los tapones estos Lanchitos ¿Vale? Le metemos los tapones Por aquí Así de esta manera Y esto sería Para hacerlo Así Esto sería Para encajarlo aquí Ahí está Una vez que esté encajado Simplemente Con la llave Destornillador plano Apretamos Y quedaría Apretado Perfectamente Ahí está Hacemos lo mismo Con esta de aquí La encajamos Ahí está Y con el destornillador plano Apretamos Y ya quedaría Y ya quedaría Apretado Y esto lo vamos a hacer También en el otro lado En el otro lado Igual Lo preparamos Con los tacos blanquitos Estos Los plastiquitos Estos Uno por aquí Otro por aquí Y otros dos Para el otro Para el otro Que nos falta Ahí está Acordaros lo de siempre La flechita esta Tiene que ir mirando Hacia el agujero Para que no se entre Lo que es el tornillo ¿Vale? Entonces este Sería hacia adentro Siempre hacia adentro Si no No podríamos Apretarlo ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Pues nos faltaría Esta parte de aquí ¿De acuerdo? Esta parte La que tendría aquí Digamos Para aquí ¿Vale? Nos tenemos que guiar Por el carril Para que luego Nos entre La contraplaqueta esta ¿Vale? Así que esta Tendría que entrar En el encarce Lo podemos meter De esta manera Así ¿Vale? Así De esta manera Pero ojo Se os podría Se podría Quedar Digamos Yo para eso Para que no se me queiga Estos Como van con los plastiquitos Yo directamente Ya Le voy a poner El plastiquito Para que no se me queiga Ahí está Ahí está Ahí está Le podría poner El otro ¿Vale? Esto habría que pegarle Unos golpes Con el martillo Lo que nos faltaría Lo que nos faltaría Es poner Lo que es La La contraplaqueta ¿Vale? Esta contraplaqueta Se puede hacer De las dos maneras Una Como se fijan Viene preparada ya O bien Para meterla Por en la ciudad O si no Lo que podemos hacer Es Viserla Así En forma de libro Encajarlas Un poquito ¿Vale? Y traerla Hasta aquí Cogeremos Los hierros Estos ¿Vale? Que habíamos visto Antes Y esto Lo vamos a poner De la siguiente manera Esto iría Así ¿Vale? Lo iría así Y por aquí Tendría que tener Un hueco Y aquí otro Y para ponerlo Solo tenemos Que coger Uno de los tornillos ¿Vale? Aquí nos trae ya Unos cortos Tenemos aquí Dos Y cuatro ¿Vale? Estos cuatro tornillos Gorditos Digamos Son los que van En esta parte ¿Vale? Entonces Esto iría Aquí Así De esta manera Vale Entonces Esto tiene Una parte Aquí atrás ¿De acuerdo? Esta parte Del tornillo Pues tenemos Que ponerle El otro De aquí Esto simplemente Para darle Un poco de fuerza A lo que es El carbón Ahí está Si tenéis Si tenéis Alguna duda Dejádmelo En los comentarios Para poder resolverla Vamos a hacer Lo mismo Con el siguiente Cajón Hemos terminado Por el momento Ahora solo Ahora solo falta Ponerle Las guías Bueno Una vez Que hayamos Ya puesto El perfil Este del cajón Como veis Tenemos Las guías Son las que nos Hacen de tope Para que la plaqueta Que no se nos vaya ¿De acuerdo? Y esto tiene Digamos Ya he hecho Los agujeros Simplemente Tenemos Que mirar El lado Que toca Porque ya Viene marcado Derecha Y izquierda Entonces Lo que vamos a hacer Esta mañana Y le ponemos Sus tornillos Estos tornillos Chiquititos Que nos manda Ahí al fabricante En la bolsita Lo vamos poniendo Hemos puesto Ya la de este lado Ahora vamos a poner La otra Que esto sería Esto sería Así ¿De acuerdo? Así que Lo vamos a poner Por este lado Y como se fijan Ya se encaja En su sitio Y queda ya Perfecto En los huecos Que vienen ya preparados Ahí está Como veis Ya tenemos Un cajón acabado Con sus guías La plaqueta La plaqueta La billeta De en medio Este ya estaría Vamos a dejarlo aparte Ahora ya tenemos Los cajones Ya acabados Los insertamos De esta manera De esta manera Vamos a meter El segundo cajón El segundo cajón Así que está La nebra Ahí está Ha quedado Perfecto Muy bien Ahora lo que nos falta Serían las lamas Vamos a intentar Meter las lamas Ya en su sitio De acuerdo De acuerdo Esto ya se mueve Esta ya lo que es La parte de la cama Vale Esto sería Así Muy bien Vamos a ver Cómo funciona Esto Lo vamos a encajar Así de esta manera La vamos Estirando Hasta el final Muy bien Ahí está Esta parte Ya estaría Ahora vamos A sacar Lo que es El otro cajón Vale Y le vamos A hacer lo mismo Le vamos A poner ya Lo que es El subier En principio Esto ya sería El subier Así que Vamos a cogerlo Así que Vamos a abrir El cajón Ahí está Nuestro cajón A ver Nos ha faltado Una pieza Antes Que son las piezas De estas negras Vale Que las tendríamos Que poner aquí Digamos Hace de tope A las lamas Vale Estas piezas Aquí Y la vamos a poner Ahora mismo Lo que acabo de descubrir Os he dicho antes Que lo vamos a descubrir Más adelante De que este soporte Lo que hace es Cuando la cama Digamos Está al final Para que no se meta Dentro Lo que La función Que tiene esto Es que la puede subir Así Y entonces Ya Ya no se mete Más para allá Vale Ahí está Esta es la función Que tiene Este soporte Vale Vamos a ponerle Las piezas Estas cuatro Que las que llevan aquí Vale Y varía Una por aquí Otra Por este lado Vale Y las otras dos Al otro lado Tenemos estos tornillos Que nos manda el fabricante Dos son largos Y dos son cortitos Vale Los cortitos Sería Para la parte metálica Que es más fina Y los largos Sería Para la parte de madera Que es más gruesa De acuerdo Así que Lo vamos a poner Esto lo podemos bajar Vale De ahí También Y vamos a proceder Ya A poner las lamas Ahí está Muy bien Y ahora Las pandeimos Con todo Decierte Ahí está Vamos a ver Así que, como veis, ha quedado bastante bien, dos camas en un espacio reducido, hemos logrado Voy a hacer el montaje, una persona con dificultad, pero al final lo hemos logrado Así que, esto ya está listo Así que, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido por lo menos un poquito con esto Y nos vemos prontito en más vídeos y en más soluciones, chao chao